Aprobación de Francia Márquez se sigue desdibujando. Imagen negativa superó el 50%. Según la más reciente encuesta de Inbamer, la percepción negativa de la vicepresidente llegó al 52%. En marzo estaban un 29%. Igual que el presidente Gustavo Petro, la desaprobación de la vicepresidente Francia Márquez aumentó este mes entre la población colombiana. La más reciente encuesta de Inbamer reveló que la percepción negativa de la funcionaria llegó al 52%, la más alta en los nueve meses que llevan el cargo. Y es que sus desafiantes declaraciones tras conocerse que utiliza helicópteros de la Fuerza Aérea y otras a la una vez del gobierno para transportarse y cumplir sus compromisos le han jugado en contra de su imagen y a su gestión. La desaprobación de Francia Márquez pasó de un 29% en marzo a un 52% durante el mes de abril, un aumento al 23% luego de responderle, pues de malas, a quienes la critican por usar las aeronaves del Estado. Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves. Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora la vicepresidente de Colombia se transporte en eso, pues de malas y lo siento, le respondió Márquez en su momento a la revista Semana. El nivel de aprobación de la gestión de la vicepresidente por su parte también bajó del 45% en marzo al 30% durante abril. Los datos consignados en la más reciente medición de Márquez se obtuvieron con base en las 1.200 encuestas realizadas en Bogotá, Medellín, Gali, Barranquilla y Bucaramanga. El sondeo, que se realizó entre el 14 y el 24 de abril, cuenta con un margen de error del 3%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!